Encontraron al negrito en la puerta de la iglesia Rezando, 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 rezando Ay señor, ayúdala por favor, ay señor, ayúdala por favor Mi negrita está sufriendo, parece que no se salva Es doctor la desacción, que tú te me encuentro yo señor Ay señor, ayúdala por favor, ay señor, ayúdala por favor Si mi negrita está sufriendo, que si te me encuentro yo Ayúdala por favor, ya nos meten su dolor Encontraron al negrito en la puerta de la iglesia Rezando, 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 rezando Ay señor, ayúdala por favor, ay señor, ayúdala por favor Ay pero que ayúdala, ayúdala, que ayúdala Parece que se salvo, es doctor la desacción, que no mete su dolor señor Ay señor, ayúdala por favor, ay señor, ayúdala por favor Si mi negrita está sufriendo, que si te me encuentro yo Ayúdala por favor, ya nos meten su dolor señor De Barranquilla para la Yunae Con frugo y suceso De Barranquilla para la Yunae Encontraron al negrito en la puerta de la iglesia Ayúdala por favor, ay señor, ayúdala por favor Ay señor, ayúdala por favor Si mi negrita está sufriendo, que si te me encuentro yo Ayúdala por favor, ayúdala por favor Ay señor, ayúdala por favor Ay señor, ayúdala por favor Ay señor, ay señor, ayúdala por favor En tu iglesia aquí estoy yo señor Ay señor, ay señor, ay señor, ay señor Ay señor, ay señor, ayúdala por favor Ay señor, ay señor, ayúdala por favor Ay señor, ay señor, ayúdala por favor Ay señor, ay señor, ayúdala por favor